Los medios de comunicación coreanos otorgan constantemente a Jimin títulos gloriosos por sus muchos logros históricos. Se destaca en varios aspectos de su vida y carrera, siempre alcanzando nuevas alturas. Por ejemplo, es conocido popularmente como el rey de la danza y el dios de la danza por sus incomparables habilidades de baile que provienen de su formación en múltiples géneros de danza, y es la Biblia de los novatos y el ídolo de los ídolos. Para esta razón exacta es que todos los ídolos más jóvenes lo admiran como bailarín y aspiran a ser como él. Nombrándolo como su modelo a seguir, mientras que otros ídolos mayores respetan y admiran inmensamente sus actuaciones, leer aquí, acá aquí y aquí. Además, muchas personas tienden a conocer su nombre aunque no sean fanáticos de BTS o K-pop. El título LVFRONTMAN surgió después de que los informes de los medios indicaran que Jimin fue la razón por la cual BTS se convirtió en el embajador global de la marca de moda de lujo Louis Vuitton, que es la marca de moda de lujo más grande del mundo por valoración, leer aquí, aquí y aquí. El título se mantuvo aún más después de que Jimin se convirtiera en el modelo de apertura del desfile de modas de la marca en Seúl, considerando que los lugares de apertura y cierre en un desfile de moda suelen ser los lugares más importantes y codiciados y se otorgan al modelo más grande o al modelo más grande del espectáculo. Generalmente por el director creativo personalmente, leer aquí. También es conocido como el líder de Corea por su promoción de la cultura y la comida coreanas en el extranjero, leer aquí y aquí, el ídolo sanador por sus amables, cálidas y reconfortantes palabras para los fanáticos y su audiencia en general, leer aquí, y trendinen pero por la frecuencia con la que es tendencia en las redes sociales por varias razones. Estos son sólo algunos de los títulos que lleva Jimin según lo acordado por los medios coreanos cada vez que informan sobre su impacto. Recientemente, ha surgido un nuevo título de los medios coreanos una vez más, después de que ocupó el primer lugar una vez más en el ranking de reputación de marca para miembros individuales de grupos masculinos para julio de 2022. Este se convirtió en el mes número 42 en total en el que Jimin ha encabezado este ranking, convirtiéndolo en el primer y único ídolo en lograr tal récord. A partir de noviembre de 2021, Jimin había estado ocupando el primer lugar en este ranking durante 35 meses consecutivos, nuevamente estableciendo un récord como el primer y único ídolo en lograr este increíble hito. El ranking de reputación de marca es un factor esencial en la carrera de un ídolo de K-pop ya que mide la comerciabilidad de un ídolo en el mercado de Corea del Sur en función de cómo el público percibe al ídolo. Influye en cosas como las posibilidades de acuerdos de respaldo de marca, entre otras cosas, donde los ídolos de mayor rango tienen más probabilidades de obtener tales acuerdos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.